qué es o por dónde está caminando. Y realmente comienza contándonos desde el Arroyo de las Garzas y termina en la Rotonda de la Ucho Giro. Y hace un recorrido por toda esta Avenida San Martín contándonos sobre todo sobre comercios que tienen su historia, sobre edificios que tienen su historia y nuestra hermosa Plaza 25 de Mayo. Así que nos decía Ramón, yo no soy de Mercedes, prácticamente si fui yo dos o tres veces a Mercedes, son muchas, pero que al leer esta poesía podía imaginarse qué es lo que estaba haciendo. Y creemos nosotros que debe ser esta la poesía ganadora, y la dimos por ganadora, y se llama Me voy por la San Martín. Y el seudónimo es este. Quieres abrirlo vos, así sabemos quién es el... El seudónimo es Luppi. El autor es Luis Miguel Migueles. TNI número 37, bueno, es todo. Vamos a bajar esta poesía. ¡Bien! Felicitaciones, realmente un placer leer tu poesía. Nos gustó muchísimo. Tiene mucho ritmo, tiene mucha rítmica, tiene métrica, tiene mucha riqueza en contenido, metáforas, descripciones, unos recursos estilísticos muy, muy lindos, que incluso se pueden publicar y llevar a las escuelas para que lo podamos trabajar en las escuelas también, porque realmente es muy, muy lindo para poder hacer todo tipo de análisis de este texto particular. Y quiero comentarles que de los personajes, hoy esta noche, en el evento, hay un panel donde hay fotos de estos personajes. O sea, en el panel de fotos históricas que estamos aquí por presentar esta noche, están algunos de estos personajes. Pero es una muy buena idea, y acá está el secretario de gobierno, que vamos a tomar esta idea como para hacerla. Pero sí, lo acabamos de hablar, creo que, como dijo el profesor, tienen un valor increíble cualquiera de los escritos, los ocho escritos. Entonces, creímos que es muy importante que la biblioteca, que va a ser el reservorio de todo aquello que se escribió para Mercedes o por Mercedes, esté. Entonces, vamos a tomar el compromiso de imprimir una especie de folleto que podamos difundir y distribuir en todas las escuelas para que las escuelas lo tengan, lo puedan trabajar y lo tengan en su biblioteca. Así que, bueno, este es un compromiso que vamos a asumir en el corto tiempo para que este trabajo, de este primer concurso, esté en todas las escuelas de Mercedes y en Mercedes. Gustavo, le vamos a dar un regalo por su mención. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones y bueno, continúen las demás generaciones. Gracias.